Ahora, en Radio 800, presentamos... Tiene correcto, bastante largo al défil, atrás del défil de Aragona, se va, se va, se va, y... ¡Tumbó la cerca! ¡La votó por el défil! ¡Tumbó la cerca! El programa deportivo de la mañana con Agustín Sedeño, para estar bien informado de los deportes. Escúchelo de lunes a sábado, de siete a ocho de la mañana. Por Radio 800, La Gigante Internacional. Lubricantes Chevron, presenta a continuación los titulares de hoy. Real Estelí, cae con diferencia de treinta puntos, anoche en Managua. El Quimza de Argentina, en cuartos de final, y tiene una victoria pendiente nada más sobre los nicas, que será la próxima semana. Nuevo doble doble de Norcia Domier, en la derrota de los Huracanes de Miami, en su último partido en Miami. Todo listo para el cartel boxístico internacional, mañana, viernes, aquí en Managua. Real Madrid y Manchester City avanzan a los cuartos de final de la Champions. Shohei Otani, encendido con su bate, los Dodgers de Los Ángeles, en el Spring Training, luego de tener un porcentaje astronómico, siete imparables, siete imparables en tres de turno para Otani, 538 puntos. Este fue nuestro line-up de hoy, presentados por Lubricantes Chevron, distribuye Lucalza. Lucalza presenta la nueva imagen de baterías América Racing, que evoluciona para transmitir toda la fuerza que lleva dentro. América Racing cuenta con un portafolio extendido para todo tipo de vehículo, camioneta, equipo pesado y también para motocicletas. Encuentra la batería que mejor se adapte a tu estilo de vida y manejo, con diferentes capacidades y garantías, desde doce hasta setenta y dos meses. Respaldada por Clarios, fabricante número uno a nivel mundial. América Racing es alta potencia, rendimiento superior, dinamismo, intensidad al máximo. América Racing, fuerza en su máxima potencia. Distribuido por Lucalza. Existen muchas razones para visitar FETESA Duris Center. Disponibilidad de productos, marcas de las más alta calidad. Los mejores precios con nuestro catálogo de ofertas mensuales. Las ofertas de temporada, los expos del mes con cincuenta, sesenta y hasta setenta por ciento de descuento en productos seleccionados. Pero sobre todo, con la atención de calidad de nuestro personal. En FETESA, vos sos nuestra razón para ser mejor. Te esperamos en nuestras tiendas de linda vista, carretera a más allá, sucursal portezuelo, tiendas en línea, www.fetesa.com.ni. Y WhatsApp, ochenta y seis veinte, cero 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 siete. FETESA, más que una perretería. Juntos somos más de uno punto dos millones de clientes. Crecemos con Nicaragua, atendiendo la demanda de nuevos servicios y modernizando las redes de distribución. Nuestro servicio es tu valor. Por eso, seguiremos trabajando para ampliar y mejorar nuestros canales de atención. Nuestro mayor valor sos vos. Somos Disnorte Disur. Avanzamos con energía. Claro que los nicas fuimos hechos para el verano. Por eso tenemos el Insta lleno de fotos en la playa. Con tus Super Packs con todo, disfrutas con más música. Más videos y tus redes sociales gratis desde setenta Córdobas. Actívalos marcando el asterisco triple cinco numeral opción cinco. Y disfruta el verano con el internet más rápido de Nicaragua. ¿Aplican condiciones? Claro que sí. Estás en sintonía de Tubbo la Cerca con Agustín Sadeño. Good morning, bonjour, buongiorno. Guten Morgen, ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa deportivo siete de la mañana con cuatro minutos. El sentir deportivo cada mañana está aquí en Tubbo la Cerca. El programa deportivo de la mañana. Saludos para todos los que están conectados, atentos a todas nuestras plataformas, a todas nuestras redes y a todas nuestras radios aliadas como La Porteñísima, cubriendo todo Puerto Cabeza y sus alrededores. Radio Estéreo Madrid, llegando a los departamentos de Estelí, Madrid y Nueva Segovia. Estamos con Radio Managua, La Pinolera del Dial en San José, Costa Rica. Y todo por supuesto con nuestras plataformas, nuestro Facebook activo, nuestro fanpage de Tubbo la Cerca, nuestro canal de YouTube en vivo transmitiendo y también las plataformas de Radio 800 en YouTube y en Facebook. Gracias a todos los que siguen nuestro programa deportivo, los que están atentos, suena la campanita porque ya está suscrito usted y la campanita le avisa cuando estamos al aire, cuando estamos ya sonando en el programa. Hoy es jueves, hoy es jueves, sí señor, hoy es jueves. O sea que esto ya va terminando la semana. Hoy estamos a 7 de marzo, mañana es 8, Día de la Mujer. Todas estas fechas son así como medias raras porque Día de la Mujer debe decir todos los días. O sea, pero hay un día especial, un día internacional, un día pues que se celebra con varios sentidos importantes. Día Internacional de la Mujer es mañana, mañana 8. Mañana 8 es lo que es que el Día Internacional de la Mujer, antes denominada Día Internacional de la Mujer Trabajadora, 8 de marzo. La lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona. Bueno, la mujer tiene un monumento desde que te trae al mundo, eso ya es suficiente, no hay otra razón. Y eso viene desde los tiempos del nacimiento del hombre, del rey de reyes. Escoge una mujer, una mujer y única, única concebida por su rostro original. Así es que desde mañana, desde hoy saludamos a todas las mujeres, que mañana es el Día Internacional de la Mujer, mañana 8 de marzo. 7 de la mañana con 7 minutos, estamos en Tumbola Cerca, aquí por los 50 mil de la 800, la gran señal deportiva en Nicaragua. Ayer estuvimos en el gimnasio, en el polideportivo Alexis Arguello, viendo la victoria por 30 puntos del Quinsa de Argentina contra el Real Estelí. El partido comenzó bonito, comenzó bonito porque en el primer periodo, los primeros 10 minutos quedó 20 a 20. Y cuando te voy a mandar, Ulises, la primera, la que te mandé va de último, esta va de primero para que vayamos poniendo en el orden cómo quedó el primer periodo, 20 a 20. Y estábamos entusiasmados con el 20 a 20 porque pensábamos de que el equipo de Estelí iba a dar la batalla, iba a dar la guerra, porque luego hay dos partidos en Argentina, donde no va a ser para nada fácil conseguir la victoria, más después, más por lo que vimos anoche. El primer periodo quedó 20 a 20. Y todos estábamos contentos. Luego comenzó a sentirse la presión del equipo argentino acompañado de un desajuste casi inmediato. Esa es la imagen congelada del primer periodo, 20 a 20. Se fue el descanso del minuto, dos minutos, y vino el segundo tiempo, el segundo periodo, otros 10 minutos. Y el segundo periodo quedó 39-42. Ya estábamos 39-42. Seguíamos en la pelea. Tres puntos. Abajo, el equipo de Estelí. Pero, ya se estaban viendo, ya se estaban viendo los cambios en el sentido de que vía un equipo de Real Estelí fallando, perdiendo rebotes defensivos, perdiendo los rebotes ofensivos. Entonces el equipo como que se estaba desajustando. 39-42. Así se fue al primer tiempo. Caemos al tercer periodo y Argentina está tomando control total del juego. 74-59 el tercer periodo. Estamos hablando 14 puntos arriba. Ya era casi solo esperar el que terminara, porque realmente no había manera que el tren entrara en acción. No había manera. El marcador final fue 98-68. 30 puntos de diferencia. Fue un desborde total ya en el último periodo. Y yo veo que los extranjeros del Estelí, poco aporte. Comenzó bien este Williams, con dos clavadas casi consecutivas. Todo lo mejor del Real Estelí fue en los primeros dos periodos. Los dos primeros periodos fueron... El primero mejor que todo, el segundo fuerte con presión, resolvió, quedó bajo tres puntos. Pero lo que fue el tercero y el cuarto periodo fue un desastre total. Y yo veo que el director técnico no mueve al equipo. Los mismos jugadores siempre. O sea, son 12 y no pasa de los mismos siete. Algo pasa que para él solo existen siete y no existen los otros cinco. Y cuando los ponen los otros uno que otro, ya el juego está totalmente perdido. Y una vez más, los equipos de América del Sur le dan bofetada al Real Estelí, porque ya tiene rato, dos, tres años, de que no se le gana a ningún equipo de estos. 98-68, marcador final. Se perdió ayer ante Argentina. Buenos días. Buenos días. Sí, la diferencia se mira con los equipos de Sudamérica. Siempre, pues, se pelean estos dos cuartos, pero ya cuando el partido viene lo duro, donde hay que enseñar la condición física, no le da al conjunto del Tren del Norte. Y la precisión de los disparos. 15 fue mejor en la segunda parte, tanto en ofensiva como defensiva, en rebotes ofensivos y defensivos. Y saca las ventajas en tiro, porque en ese tercer cuarto, que es cuando se despeja, tuvo una precisión casi perfecta. 15-17 tiros encestaron y 5 de 7 triples. Y los triples, pues, que te marcan una gran diferencia. E iniciando el último cuarto, tuvieron un rally de 9 a 1. Entonces, otra gran diferencia y otro detalle que también es ese, pues, de mover a la banca, de mover a la segunda unidad, darle confianza, porque la banca del equipo de 15 anotó 45 puntos y la de Real Estelí apenas 18 puntos. Entonces, las grandes diferencias que se vieron aquí y también, otro detalle, este equipo de Estelí, pues, prácticamente es conformado para jugar en esta liga, que está bien. Sin embargo, 15 con un en su liga que es más exigente. Ese plantel lo tiene también jugando en su liga, se van conociendo más, van teniendo más maniobras. Entonces, son los grandes detalles que te marcan, pues, las grandes diferencias. ¿Tiene tantos extranjeros el equipo de Argentina refrente a Nicaragua? No, prácticamente la base argentina, tres extranjeros. Sí. La base argentina, la base de... Nosotros todos somos. Sí, prácticamente todos. ¿Cuántos lics habían ayer? Como no, cinco y le dan minutos por allá. Sí, pero el quinteto titular del Estelí es extranjero. No, no, ninguno, ninguno. Todo es extranjero. Ninguno. Y los dos primeros suplentes también son extranjeros. Sí. Entonces, son de las cosas, pues, que te marcan diferencia. Y eso, pues, desde que está Estelí compitiendo en estos niveles, eso se ha visto de que no existe la confianza en el elemento nacional de soltarlo y te pasa diferencia ya en los últimos dos cuartos, porque el basquetbol es bien exigente a nivel físico, yendo de arriba hacia abajo en defensa, tratando de atacar, tratando de defender, tratando de robar pelota. En la pintura, muy bien el equipo de 15. Y esos son para los detalles. La condición física, porque la segunda unidad de Nicaragua no le da la confianza y los titulares se cansan rápidamente. Los niveles también de competencia y también de que el equipo de Estelí mucho falla en tiros libres, en tiros de tres. No tiene un tirador que sea especialista en eso. Ni siquiera los nacionales pueden trabajar en esa área. Si no, te pueden aportar de una manera o de la otra, que podría ser con los tiros. Ni en tiros en la pintura, ni en tiros de tres, ni en los tiros libres. Entonces, 15, pues, que el año pasado le ganó a Estelí los dos partidos, tanto aquí como allá, ahora si Estelí pierde uno más, está eliminado. Y se ve muy complicado, pues, que le vaya a ganar los dos encuentros allá en Argentina, con lo que se miró aquí, que el próximo partido es el día domingo, pero sí, se sacó una diferencia clara el equipo de 15 en los dos últimos cuartos. Es difícil pensar que se le puede ganar, y es aquí donde yo siempre he remarcado que dónde está realmente nuestro nivel del baloncesto. Porque cuando vemos a Estelí, pensamos de que el baloncesto nicaragüense está creciendo. Y esa es la gran equivocación. Los jugadores nacionales están sentados. Seamos honestos. Los nacionales están sentados. Los extranjeros están jugando. Entonces, cuando ese nacional, que es preselección o es selección nacional, le toca jugar, se siente con más desventaja. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo pusiste a jugar contra estos equipos donde él adquiere experiencia. Sí, sí. Entonces, no estamos haciendo nada. Yo con Canadá, eso. Con Canadá, ¿vos viste? ¿Nos metieron cuánto los canadienses? ¿40 puntos? Sí. ¿40 puntos? Cuando ya venís a enfrentarte. Ya Nicaragua, pues, el verdadero Nica que va a jugar contra estos países, están más lejos. Porque no los ponen a jugar. Y entonces todo el mundo se engaña. El baloncesto está creciendo. No. Los que están creciendo son los espectáculos. Sí. Que hay tremendos eventos internacionales. Pero cuando ya metes al Nica Nica a jugar, vos sentís que estamos... Sí, sí, la gran diferencia. No hay... Buenos días, Agustín. Buenos días, Helmo. Y buenos días, por supuesto, a todos los oyentes. El argumento que te da David Rosario, por el cual no pone a los nicaragüenses, es que este torneo lo dices para ganar. Él dice que no tiene nivel. El otro día... Eso es lo que hay que entender. Y entonces, ahora... Y cómo van a ganar nivel. Si no haces nada porque agarra el nivel, no los metes ni a jugar. El problema también es que... Nadie se hace en la banca. Que no hacen nada de... La de Munguía, que los meten a jugar. Ayer metieron a frangar y no lució bien. Sí. Después metieron al final del partido. ¿Este Campbell es mica? Sí, sí. No, Campbell. También lo metieron a jugar. Sí, entonces, no han lucido bien. Vi a Bárter López, que quizás es de los que más juega por su posición y por su capacidad para tomar rebotes, pero viene de una lesión. Pero sí, ha habido muy poco fogueo. O sea, sí ha aprovechado muy poco para el basquetbol nacional este tipo de torneo. Y Quinza, honestamente, fue superior en todo al equipo del Real Estelí, como nunca. Porque otras veces se ha afajado más el Real Estelí. Pero no era el equipo. Se le pudo haber hecho más cosas. Sí, sí. O sea, el equipo estaba... Era terrenal, no andaba superestrella ni nada. Me da la impresión como que el Real Estelí perdió fuerza después del segundo. Parece que las condiciones físicas. Ahí las condiciones... Entramos en el tercer periodo y ya andábamos con el Real Estelí. A nosotros y a ellos parece que no. O sea, que deberíamos de estar ambientados en nuestro clima. Ellos fueron creciendo su juego. Deberíamos de estar ambientados en nuestro clima, pero realmente, como son jugadores extranjeros que vienen exclusivamente para jugar el torneo con el Real Estelí, no se mantienen mucho tiempo en Nicaragua. En el caso de lo doloroso que puede ser esta derrota, porque la gente estaba haciendo comparaciones ayer, Agustín y Helmut, ¿qué duele más esto que está pasando con lo que pasó con la selección con Canadá o lo que pasó con el Real Estelí? Yo digo que lo del Real Estelí, que tiene un peso económico alto, porque la selección no. Ese equipo es más caro que la selección. Ese equipo es... Y fíjate que ese equipo creo que es tan caro en promedio de partido al Real Estelí va a fútbol. ¿Por qué ese equipo? Porque lo tienes para la temporada y no es para... Esto es para el torneo, nada más. ¿Y si el ciclo David Rosario ya terminó? Eso estaban diciendo ayer, porque... Sí, porque no le da para más. Por eso, pregunto. Sí. ¿Si el ciclo David Rosario ya terminó? No, y también a él se trajo para impulsar al elemento nacional. Yo entiendo de que no vas a meter a todos los nacionales de un solo, es normal. Pero el basque, por su naturaleza, te da el detalle de que los metes poco a poco y vas jugando ahí. Por ejemplo, la primera etapa del grupo, se sabe después de que Estelí te compite y la gana. Ahí darle más minutos a los nicaragüenses que no se le da, pues... Y ya cuando llegas a esta etapa de vida o muerte, que prácticamente no los metes, y cuando lo ingresas en la duela, ya son esos minutos perdidos cuando el otro equipo le ha sacado la gran ventaja. ¿Sabes qué es lo triste? Que el Real Estelí tiene la crema y nata, o lo mejor de lo mejor de Nicaragua. Y no hay un jugador que uno diga, ahí debería estar de titular, o por lo menos ser el sexto hombre más importante del equipo. No hay. Yo estoy seguro que Paul Arguello, que Noel Mackenzie, podrían haber hecho ese trabajo. O sea, eso me preocupa, lógicamente. Pero es un man viejo, Paul. No, no, yo digo haciendo una... Eso apujero. Sí, en su momento. Paul Arguello en muletas. ¿Vos lo estás diciendo? No, pues si estás veterano. No, Paul está fuerte. No, yo sé que estás fuerte, pero no hace un salto triple ya. Ve Vitalix. Eso sí, eso lo mantuvo a Paul. Una ligera pausa, mientras nos tomamos un Vitalix. Me encanta el de kiwi con fresa. Le voy a dar uno de uva a McLean y el de naranja con mandarina a Helmut, para que nos rehidratemos, nos repongamos. Van patrocinando la cartelera de boxeo. ¿Quién, Vitalix? Vitalix. Y ayer estaba Celcia de Flor de Caña, patrocinando también el basquetbol en el polideportivo, lleno completo. Me quedé sin parqueo. Me fui a parquear frente al gimnasio. A las palomeras. Encontré solo tres llantas de las cuatro. Inmediatamente me la dieron, sí. Yo se la traigo, me dice el cuidador. Yo sé. Déjeme a mí esto. Y me la trajo. Y ya me fui tranquilo. Una pausa y volvemos. Nicabús Internacional, viajando entre Nicaragua y Costa Rica, salimos todos los días desde su terminal en Occidente, Chinandega, a las 5 y 30 AM, Terminal Managua, 8 y 30 AM, rumbo a Masaya, Granada, Nandaime, Rivas, con destino a San José, Costa Rica, Terminal 710. Para mayor información, llámenos y reserva tu viaje con la mejor atención, el mejor servicio a bordo. Llámanos al 2222-2276, 2222-6746 o al 7833-8670. Viaja en Nicabús Internacional, el espíritu de Nicaragua. ¿Estás listo para vivir la emoción del deporte de una manera completamente nueva? Aposta por tus equipos favoritos y sentí la adrenalina de cada jugada y cada gol en DoradoBet.com Vive la pasión dentista. Adquiere los productos oficiales de la Barra Roja en la tienda oficial del Estadio Nacional Soberanía. Síguenos en redes sociales y mantente al tanto de las últimas novedades. Apoya a tu equipo con estilo. Vive la pasión dentista. Atención, constructores y contratistas. Presentamos Cemento Continentales, la nueva marca de cemento de calidad mundial. Con nuestro cemento de alta resistencia, podés construir estructuras más duraderas, con mayor seguridad y al precio más económico. ¿Quieres construir sin preocupación? Cemento Continentales es la solución. Disponible en las ferreterías de todo el país. Teléfono 78727170 o escríbanos contacto arroba alfainternacional.com.ni. Estás en sintonía de Tumbó la Cerca con Agustín Sadeño. Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Estamos en Tumbó la Cerca. Antonio Toruño en Facebook me está preguntando qué sabor me le recomiendo de Vitalit. Mira, Antonio, los tres, los tres te caen bien. Yo, así como te estoy leyendo, Vitalit de uva, de naranja con mandarina y el de fresa con kiwi. Ese te va a encantar, este, a Toruño que está en el Facebook. Lo puedes buscar en las tiendas de conveniencia, en las tiendas Super Express. Ahí lo puedes encontrar, Vitalit, para que te rehidrates y te repongas. 7 de la mañana con 23 minutos. Estamos en Tumbó la Cerca. El béisbol se renuda mañana con el Bóer frente al Carazo aquí en Managua a las 4 de la tarde. Pero también hay boxeo mañana en un casino de la ciudad capital. Hoy es el pesaje a partir de las 10 de la mañana. Ayer fue la conferencia de prensa. La pelea va a la... Lo más importante del cartel mañana son dos cosas. Uno, la pelea de la colocha. Evelyn la colocha a Ortega. Correcto. Contra Yanisa Castrellón. Castellón. No, Castrellón, es algo así. No es Castellón, es Castrellón. Guatemalteca, panameña, que vive en Panamá. Su mamá es guatemalteca. Sí, practica MMA, o sea, artes marciales mixta. Es entrenadora, es veterana, ya la cara se le ve. Es cuarentona. Sí, se le ve. Eres 42 y la Nica tiene 28. Sí, es más joven y... Pero ya le ganó. Ya le ganó, ya le ganó. Ya le ganó a la panameña. No por la pelea del título, la campeona es la nicaragüense, pero aquí va en juego el título. Lo dice la nicaragüense, Evelyn Ortega. Lo dijo en conferencia de prensa que ella no tuvo a su entrenador en su momento y que eso la afectó porque ella está acostumbrada al grito del entrenador y dice que eso era como que estaba, perdón, descoordinada. Pero dice la guatemalteca, eso es puro cuento. Cuando vos te preparas, el entrenador te prepara ya una vez que entras al ring ya no tiene nada que ver, pero en la parte direccional sí. Si vos te diriges, si no, los entrenadores no tuvieran ningún sentido. Vos ves cuando gana Ancelotti, de propósito que anda sacando con los abogados cuentas y demostrando que no debadió el fisco español. Los jugadores van a levantar a su entrenador, Mauriño igual, o sea, Guardiola igual, o sea, sí tiene que ver, no puedes decir que no tiene que ver, más en boxeo, porque en boxeo te está diciendo, mira, lo que entrenamos en la semana tal, mira, te estás quedando con la mano abajo. Ojalá que la Colocho dé una buena demostración. Y la otra pelea importante para Nicaragua es Armin, el Manny Malaguirre, que es este muchacho que sin duda ha hecho una buena carrera en Panamá. Tiene 9 y 0, 6 victorias por nocao, 6 peleas en Panamá hizo el año pasado, las 6 la ganó y fue nombrado prospecto del año en Panamá. Y le tienen un gran aprecio, va contra un panameño, viene con la mentalidad de ganar y quizás noquear, aunque él dice que no le gusta pronosticar los nocaos. Pero cree que esa pelea que no noqueó en anterior aquí en Nicaragua contra un boxeador nacional, pues no, no, nunca había llegado hasta 8 asaltos. Y nadie le dijo que el rival que traiera un muchacho de Tipitapa, bravo, un chaval que no, no se caía con un solo golpe. Y eso lo cansó, pero terminó ganando, claro, el combate. La pelea, la cartelera va por ESPN, así que todo mundo está emocionado. Y hay un español peleando que más adelante le vamos a ver el detalle también de este español. Ayer Norchard Omier tuvo 10 puntos, 12 rebotes en el partido, otro doble doble, ganó el premio Skip de Procer. Lleva el nombre en memoria del entrenador en jefe del baloncesto de Wake Forest, George Edward Skip Procer, quien falleció el 26 de julio del 2007. Procer compiló un récord de carrera de 291 victorias, 146 derrotas en 14 temporadas como entrenador en jefe. Entonces, todos los estudiantes del último año de Wake Forest que entrenó, se graduaron en los Damon Deacons, colocaron a nueve jugadores en el equipo del baloncesto académico, el All-ACC durante su mandato. Así es que Omier ganó su premio y también ganó, bueno, el equipo perdió, los Huracanes perdieron ayer y Omier tuvo, ha sido un bajo rendimiento el de Omier referente al año pasado. Como equipo, como jugador no, como jugador está anotando muchos más puntos, quizás ha perdido porque quizás en la parte de los rebotes ha bajado un poco, pero sí se ha mantenido ahí de pronto, ayer fue doble doble, pero sí ha anotado más puntos. Creo que este año lleva ya tres o cuatro partidos con 20 o más puntos, o sea, que eso habla de que está tirando más. Lógicamente el equipo de Cayo se le fueron dos jugadores muy importantes al draft y eso bajó en la Universidad de Miami y no es lo mismo en rendimiento como equipo. Como jugador yo creo que sí ha mejorado considerablemente. No, el Charomier que está valorado como uno de los mejores de la nación en su posición y lógicamente la nación en Estados Unidos, pues para ser más exacto. Y lógicamente, pues él tiene que trabajar duro. Lástima que los resultados como equipo no han sido los mejores para proyectarse más. La verdad es que es un año clave para él a la hora de pensar si lo van a tomar en el draft, si tendrá algún chance. Hay muchos que creen, entre ellos su entrenador, Larrañaga, que casualmente nos conversó, nos dijo a través de Tumbola acerca que sí estaba con muchas posibilidades de poder llegar a la NBA. Otra de las noticias que surgieron ayer es que la página del Estadio Nacional anunció de que tanto la doble cartelera de mañana como la del domingo, entrada gratis. Y pues es cierto, mañana pues el primer partido es en un horario muy complicado, es un encuentro pues llamativo, Boer contra Carazo, Carazo que necesita volver a ganar la serie o no perder, empatar o ganar su serie. Y tanto con San Fernando, pues ya sabemos el buen sabor de boca que dejó de la temporada pasada. Existe la posibilidad que la gente de Masaya, que tiene esta gran efervescencia, venga al estadio, pero el detalle pues que la gente de Managua pueda acudir, especialmente pues para ese partido del domingo, que es un horario más flexible comparado a la doble cartelera pues de mañana. Y ese es el anuncio pues nuevo, la novedad de que entrada gratis y ver pues de que si puede llegar la ofrencia de la gente al Estadio Nacional a ver estos dos encuentros, tanto de Boer contra Carazo y de San Fernando contra Los Dantos. Definitivamente te recuerdo que... No hay pretexto para decirte que no pueden llegar al estadio. Ojalá que llegue y es día... Boer Carazo, tremendo doble juego. Santos Arquín, tremendo arranque de temporada. Aníbal Vega que los invita a ver el tráiler y no la película. Y entonces, y viene Sandy Moreno también con su estilo de dirección. Y el domingo, yo hubiera bajado ese partido más temprano pues, pero bueno. Tres y media de la tarde. Yo sigo creyendo que los juegos domingo, tres y media de la tarde, son demasiado tarde. Demasiado tarde. Los juegos del domingo hay que hacerlos temprano. Si es un asunto con la televisión, pues hay que coordinarse con la televisión. Pero juegos tres y media de la tarde, domingo, ya el domingo se le acabó. La gente se va a madurar. Sí, hombre. Es en la mañana. La gente tiene sus tradiciones, hombre, que hay que mantenerse. La gente va a los cultos los domingos, la gente va a las iglesias los domingos, la gente sale al parque los domingos. Entonces hay que buscar cómo meter o regresar el béisbol a los domingos en la mañana. Oye, las tres en adelante las rutas están raras. Así es, el transporte va. Los chavalos, ya la querés hacer a esa hora. Usted, vos que se las haces a tus hijos. Nunca, mis chavalos. Fíjate que yo lo hago. Por eso es que salen mal. Trabajan solos. Mis chavalos trabajan solos. Yo no me gusta, no me gusta andar con esos padres. Yo me iba a reuniones de familia. La vez pasada estaba un padre de familia discutiendo con el profesor. Yo le quería decir algo al profesor. Cuando termina, ¿vos sabés cuál es la discusión del padre de familia? Es que le habían puesto 92 en conducta al hijo. Que él creía que tenía que sacar 99. Me dice el profesor, solamente que esté clavado en la silla. Dice, chavalos se mueven. Pero peleando por 8 puntos. Porque creía que su hijo tenía que tener 100. Pero no, yo a mis chavalos los dejo que ellos hagan su trabajo. Cuando necesitan algo, pues los apoyamos. Pero nada más en ese momento. Yo te recuerdo que usted tiene que comprar los japeros para la pesca. En Maxi Industria. Maxi Industria, todo paralizaje de carga. Sogas, cadenas, cables, enlingas, tecles, pastecas, arneses. Y una amplia gama de productos para fronterías pesadas. Maxi Industria, la confianza que dan los expertos. Kilómetro 6 y medio, carretera sur. Estamos en San Juan del Sur, en la terminal pesquera. Si usted va para San Juan y no lleva la caña de pescar. En esta Semana Santa o en cualquier momento. Usted la compra en Maxi Industria. No se preocupe. Maxi Industria tiene también los señuelos. Los salvavidas para que usted no tenga problemas. Las camisas que necesita para la playa. Para que el sol no le haga daño. Usted las compra en Maxi Industria. Tenemos todo paralizaje de carga. Sogas, cadenas, cables, enlingas, tecles, pastecas, arneses. Y una amplia gama de productos para fronterías pesadas. Maxi Industria sigue siendo líder en aperos para la pesca industrial, artesanal y deportiva. Y te recordamos que tenemos resina de fibra de vidrio para los que hacen lancha con motores fuera de borda. Tenemos la tela también de fibra de vidrio a los mejores precios. Igualmente te recuerdo que tenemos la única máquina de hacer estrobos en el país. No te preocupes por el cable. Lo vende Maxi Industria y se te hace el estrobo. Anda buscando unas buenas calzonetas para ir a la playa. Una buena chinela. O sea, la gente tiene que andar en una chinela buena. La gente va al barco con unas chancletas todas que ya están en las últimas. Vayan a Close & Shoes, hombre. Hay unas chinelas bárbaras a unos precios únicos de marca. Los que les gusta andar luciendo las marcas, ahí están en la tienda Close & Shoes, en Reparto San Juan, de la Iglesia Santa Marta, 70 metros arriba. Que todo lo que necesite para ir a la playa en este verano, en esta Semana Santa, ahí la tiene en la tienda Close & Shoes. Ahí viene la llamada. Buenos días, Mike. Adelante, Mike. Saludos, Mike. Buenos días. Buenos días, Agustín. Buenos días, Helmon. Buenos días, Harold. Buenos días, todo el staff y toda la fanaticada de Tumbola cerca. Agustín, sí. No, Chagumier tuvo otro juego doble, doble. Pero fue un juego, fue un desastre. Fue un juego horrible para él, no solo para él, para el equipo completamente. Fue un desastre eso. Horrible. Yo estuve allí en el juego. Estuve allí en la arena, vinando en la casa de los huracanes. Y fue un desastre, sinceramente. Pero después del juego, Agustín, pensando, se me vino un detalle a la mente. Y comencé a pensar y analizar ese detalle. Y llegué a la conclusión. El detalle es, la última vez que la Universidad de Miami ganó. Que mis ojos lo vieron, que yo sepa, la última vez que la Universidad de Miami ganó, es cuando McLean estaba aquí, para la Serie del Caribe. Que fue hoy al juego, hasta leí una entrevista al coach y leí una entrevista anoche a Amier. Desde ese entonces, la Universidad de Miami no ha ganado ni un juego. Tienen como ocho o nueve juegos, juegos perdidos consecutivos. Antes, antes ganaban tres, perdían uno. Pero desde ese entonces, no han ganado ninguno. La última vez que la Universidad de Miami ganó un juego, es cuando llegó McLean al estadio, pues a la arena de la Universidad de Miami. Te dejo ese detalle, pensalo, analizalo. Yo llegué a mi conclusión ya, pero te dejo ese detalle para que lo pensé, no analicé, Agustín. La última vez que la Universidad de Miami ganó, es cuando llegó McLean. Bueno, mi amigo, siempre en sintonía con Tumbola Acerca. ¡Saludos, McLean! ¡Saludos, Mike! Es sencillo, McLean llegó a tirarle el quintal de sal a los huracanes. El equipo está trabado. Bueno, pero ahí no se sabe quién llevó la sal, porque andaba Oscar Mejía, andaba el pastor. Andaba el pastor. Se tomó foto el pastor. ¿Cómo que estaba Mike? O sea, ¿estás intentando que Mike puede ser la sal? No, y Mike es el que se quedó allá. Ustedes se vinieron y Mike se quedó. Sí, Mike se quedó. Vamos a hacer una ligera pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de los lideratos ofensivos. ¿Cómo entran los bateadores al cuarto fin de semana en el Pomares? Atención pasajeros entre Nicaragua y Costa Rica. Llegaron las vacaciones de Semana Santa. Nicabús Internacional te lleva a Costa Rica en estas vacaciones. Reserva en Nicaragua. Al teléfono 2222-2276-7833-8670. En Costa Rica, a los teléfonos 2221-2579-7034-9550. Salimos todos los días de Nicaragua Occidente a las 5 y 30 am. San José, 12 am, madrugada. Más información en nuestra web www.nicabus.com.ni. Facebook, Nicabús, Nicabús Internacional, el espíritu de Nicaragua. Gracias con los nuevos programas de especialidades odontológicas que te ofrecemos en la Universidad Americana UAM. Endodoncia, periodoncia e implantología oral, ortodoncia y ortopedia maxilar, rehabilitación oral avanzada. Te ofrecemos prácticas en un nuevo y moderno edificio con tecnología de punta y medidas de bioseguridad ante el COVID-19 para tu protección. Solicite información en nuestra web www.postgrados.wam.edu.ni. Hemos obtenido prestigio en esta profesión gracias al uso de soldaduras y equipos Lincoln Electric. En Lincoln Electric podrás elegir entre una amplia gama de soldaduras, máquinas de soldar, accesorios y equipos de protección personal. Ninguna otra soldadura se compara con el poder y calidad de Lincoln Electric, contribuida en todas las ferreterías del país. La soldadura del Nicar. Construcción. Ferretería. Agropecuario. Para el proyecto que tenga en mente, nosotros tenemos la solución. Clavos, mallas, varillas, alambres y mucho más, elaborados por manos nicaragüenses. Encuéntranos en ferreterías de todo el país. En casa, orgullo y tradición de nuestro pueblo, distribuido por Suminsa. Estás en sintonía de Tumbó la Cerca con Agustín Sadeño. Siete de la mañana con treinta y siete minutos, estamos en Tumbó la Cerca. Ayer McLean entrevistó a La Colocha. Sí, entrevisté a Evelyn, a la Colocha Ortega y también a Manny Malaguirre. Ya lo tenemos. Lo mejor de mañana es que hasta después que termine la última pelea, van a hablar el promotor. Tuto Zavala. Va a hablar de la pelea de Chocolatito. Esa asesoría es nica. Esa asesoría es nica que le dijeron a Tuto, mira Tuto, vas a hablar de Chocolatito hasta el final, para que tengamos a toda la prensa aquí hasta el final. Yo le entendí a Enrique que es hasta el otro viernes. O sea, la pelea es mañana. Ajá. Entonces el próximo viernes habrá una conferencia de prensa. El otro viernes. Si así le he entendido. O sea, no es el después de la cartelera. Después de la cartelera todo el mundo se va. No, es que se va a ir el público, pero los periodistas que están interesados. Pero, ¿y qué te van a decir? ¿Va a pelear el chocolate de Nicaragua? No, la pelea va a ser en el Estadio Soberanía. Que yo esperaba que el chocolate estuviera, o que Rosendo estuviera ayer ahí. ¿Haciendo qué? No, digo yo. Mira, estaba Garibaldi. Es que no es nada que tiene que ver. No, no, como el Mono, si es una figura o lo puede llevar. No, pero aunque sea figura, primero no tiene la promotora de Rosendo. Segundo, Rosendo quedó lastimado porque en la pelea pasada no tomaron en cuenta a nadie del equipo de Rosendo. Si le traes a su entrenador, que lo llevó al título, que lo entrenó, que lo tuvo, que le... Luis Espada tuvo más... No, sí, pero lo estás presentando así. Luis Espada fue el hombre. Lo estás presentando así. Garibaldi, Luis Espada fue el hombre de Rosendo. Claro, pero el entrenador en la esquina estuvo Garibaldi. Sí, pero Luis Espada fue el conservador, Luis Espada fue el de todos. Era bonito verlo. Y Garibaldi dijo, hombre, yo este es mi segundo país. Pero bueno, escuchemos a Manny Malaguirre, bien elegante. El entrenador Archibol cree mucho en él, es panameño. Sí. Y me dice, míralo cómo anda vestido. ¿Y Garibaldi con quién vino? Garibaldi trae al peleador que va a enfrentar al panameño... Perdón, al español. Ah, bueno, la pelea es estelar. Él te entrena a Villar, Villar es así el apellido. Villar. Sí, bueno, escuchemos lo que dice Manny Malaguirre. Ayer entrevistado en la conferencia de prensa para Tumbo la Cerca. Garibaldi, preparado para este combate, un combate de corte internacional para vos, porque vas a esperar con un panameño en tu país. Bueno, gracias. Venimos preparados, venimos a hacer el trabajo, venimos a dar la mía extra para dejar mi cumpleaños a la fanática de Nicaragua. La pelea pasada que hiciste acá, se te fue a ocho asaltos, parece que eso te complicó un poco, porque no habías peleado tan lejos en tu carrera, ¿no? No, nunca en mi vida había peleado tantos asaltos, pero como te digo, siempre me preparo a conciencia, hago mi trabajo, siempre estoy enfocado en lo que se me viene, y gané y hice el trabajo como se debía decir. El hecho de que te reconocieran como promesa del boxeo panameño te compromete más, tanto allá como en Nicaragua, ¿no? Porque los panameños dan la impresión que están contentos con tu trabajo. Claro, sí, te comprometes a seguir trabajando más duro, a seguir haciendo las cosas muy bien, a como estoy por el momento, y estoy, vengo a ganar. ¿En esta categoría es que te gusta pelear o sentís que puedes subir o bajar un poquito más? No, no, esta es mi categoría, si bajo, no creo bajar un poco más. Y por el momento de subir no pensamos porque tengo que desarrollar un poco más para poder subir. Hablando de la fanaticada que llega, que te llega a apoyar aquí, que llegó a la Lexi Hargüey, ¿qué esperas para esta pelea, en este combate? Bueno, sí, espero a todas mis fanaticadas, los nicaragüenses, que siempre me han apoyado, y invito a los que han venido siguiendo en las redes, a que los invito a que pasen un buen espectáculo. Gracias, Harvey, Manimal, Aguirre. Tumbo la cerca con Agustín Sadeño. Aguirre va a enfrentar a José Alvarado, este es el rival que va a enfrentar cuatro victorias, una derrota, y no tiene empate. Escuchemos ahora a Evelyn Ortega, que esta muchacha jala mucho público. Dice que ya va con su entrenador, que se preparó muy bien para este combate, y espera quedarse con la victoria y con el título que ostenta en este momento. ¿Hay que apostar por ella? Yo voy a apostar por ella. Ya perdió a la muchacha. No, voy a apostar por ella en Dorado. Ayer aposté que Real Esteli hacía más de 60 puntos y su 68. Gané con el Real Esteli. No ganó el Real Esteli, porque usted tiene que saber apostar. Y eso es lo que yo hago. Lo hago con pasión con el Real Esteli, porque es el equipo de casa, y sé lo que me puede dar, lo conozco, y ahí gané en dorado.com. Con la mejor forma de ganar, apostando con pasión a tu equipo y a tu selección. Escuchemos a la Colocho Ortega, hablando en Tumbola Cerca. Lo del entrenador, como que eso no, que no es excusa. ¿Qué pensás de eso? Bueno, ese es su punto de vista. Yo tengo mi punto de vista. Respecto el de ella, yo me quedo con el mío. Yo sé cómo trabajo con mi entrenador. Ahora, para esta pelea, creo que en casa como que hay un mayor compromiso, ¿no? Tenés que dejarlo todo para que esa victoria se quede. Así es. Como decía mi manager, Marcelo Sánchez, ganar o morir. Ya la conocés. Ya sentiste su pegada. ¿Vas a arriesgar un poquito más para buscar algo que te dé la victoria y presionar más a los jueces? Claro que sí. Como decía, ya nos conocemos. Es un atleta. Es fuerte, pero no tiene pegada. Es fuerte físicamente, pero a la hora de pegar. No le sentí el primero de diciembre un golpe de que me fuera a desconcentrar o algo. Hice mi preparación de la mano con mis dos entrenadores y estoy lista, preparada para ir por esa victoria. ¿Un knockout sería un regalo especial para las mujeres en Nicaragua? Porque viene el Día de la Mujer, ¿no? Veremos qué pasa. Yo voy a dar lo mejor de mí y representar dignamente a la mujer nicaragüense. Gracias, Colocho. La cinturilla de Tubbo la Cerca con Agustín Sadeño. El resto de él y la Colocho Ortega. No prometiendo a la muchacha ofreciendo un nocao. No, está en casa. Un regalo para la mujer, un nocao. Claro, claro. En homenaje a la mujer, el Día de la Mujer Internacional de la Mujer. Y, por supuesto, ella va a darlo todo y ojalá que hay que motivarla. Yo le recuerdo que usted tiene que comprar su vehículo Chevrolet o su vehículo Nissan, su Chery, o su camión Forlán en Grupo Q. En Grupo Q están todos los repuestos para que usted no tenga problemas. Grupo Q en Pista y en Polgen y en el taller multimarca. No importa la marca, le damos mantenimiento a su vehículo. Le recordamos que usted puede comprar repuestos en promoción solamente en Grupo Q. Taller multimarca, no importa la marca, frente a Metro Centro. Puede llamar al 2253 8030 en Pista y en Polgen y en el taller multimarca frente a Metro Centro. Los camiones Forlán y los vehículos Chery, 10% de prima, 12 meses de seguro gratis. Y se le dan 108 meses de crédito que lo busca en Credit Q, todo en un mismo sitio. Dele like a nuestra transmisión que hacemos en vivo en nuestro canal de YouTube de Tumbola Cerca y en nuestra página de fans que tenemos en Facebook. Recuerde que somos presentados por atunes y sardinas gaviota. No puede faltar el atún gaviota. Ayer compré una galletita de soda y me pasé comprando una latita de atún gaviota por el supermercado. Fue mi cena, qué clase de cena, con mucha nitidez, sin tanta grasa. Bien light. Bien light, alimentarse bien y lo barato. Mucho favorito. Atún, atunes y sardinas gaviota. Lo distribuye Ocal, que distribuye solo calidad. Fíjate que yo compré 8 atún gaviota y puse un plato ahí en la uni. Y se puso, no lo puse yo, se puso. Y se vendió como loco, arrocito, chile, picado y te ponen todo con cebolla y limón. Y bananito verde o tortilla, porque a mí me gusta como bananito verde, cocedito. Y como estamos en época de aguacate, agregarle una arrojada de aguacate. No te imaginas. A propósito, quiero aprovechar, Agustín, que el resto de las entrevistas que hicimos las pueden ver en nuestro canal de YouTube. A propósito que había alguien que estaba preguntando la vez pasada en el programa. Ahí nomás le contestó a Elmo, ¿sí? Sí, más deporte con Ramón McLean, sí, le contestó a Elmo. Así que, si usted quiere seguir viendo las entrevistas, ahí está el resto de entrevistas que vamos a estar poniendo. Igual hoy el pesaje, que es en el mismo casino. Me van a dar comisión por hacer publicidad a canales a menos. A todos nos conviene, boba. No, 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 no. Como dice Tony. Vamos a los lideratos ofensivos. Vamos a los lideratos, deja de jalar, muchachos. Vamos a los lideratos ofensivos. ¿Cómo entra el fin de semana? En el campeonato, en el cuarto fin de semana, ¿cómo entran los principales lideratos ofensivos? Aquí tenemos a Harvey Gutiérrez. 487 de averaje. Le sigue Saúl Orozco, 472. Y Sherlock Pucci está en 455. Ahí está el liderato ofensivo. Siguiente lámina, Jaxel Mayrena, del Estelín. Mayrena está en carrera empujada con 16. Y empatado Bennett y empatado Jervin Valdivia. 15 cada uno. Es muy bien el asunto del bateo de Jaxel Mayrena. Jaxel Mayrena es de la escuela del Mundial Sub-23 de Monterrey. Y está en honrones con 5. Ahí mismo estaba Sandy Bermúdez. Ahí estaba Norlando Valle. Y este es de los que está prevaleciendo. O sea, se está metiendo. Se trabó en la profesional. Sí. Pero es un pelotero de crecimiento. Pero en el Pomare vuelve al nivel. Sube su nivel. Es normal. Es otra liga. Es más débil que la profesional. Jervin Valdivia tiene 4. Y está José Saúl Orozco, que está también bien en lo que a la ofensiva se refiere. Vamos con otra lámina en lo que a los bateadores se refiere. Esto es con Harvey Gutiérrez. Sigue Harvey Gutiérrez destacándose en lo que a la ofensiva se refiere. Ha tenido un buen año definitivamente con el equipo de Ginoteca. No hay duda de que ha logrado conseguir importantes lideratos. Y está haciendo su labor este muchacho, Harvey Gutiérrez. Harvey creo que batea de tercero o de cuarto. ¿Este debe ser alcanzado, Gustavo? No, no. Estas son empujadas, ¿no? No, las empujadas ya las pasaste. Ya las pasamos. Después son anotadas. Anotadas. Sí, anotadas. Anotadas. Para que no... Diecinueve, Gilbert Castillo diecisiete y José Saúl Orozco. Y Johnny Trigo en diecisiete, ambos de Matagalpa. Celaya Central, Gilbert Castillo, que está teniendo un gran año el equipo de Celaya Central. Si, en las empujadas dijimos que era Yaxel Magirena. Sí, Yaxel Magirena es el líder. Sí. Y en la anotada está... Y no, ese liderato es de robo. Luis Fernández, del Rivas, siete robos. Álvaro Acevedo cinco y José Saúl Orozco cinco. Rivas dos veces, Álvaro Acevedo de Rivas también. Y José Saúl Orozco. Esto que no hay robadores, siete estapas. No, pero este año están surgiendo más. Este año está bonita la competencia porque ya no solamente Rivas es el que roba. O sea, no solamente en Rivas, porque Rivas ha mantenido ese juego siempre. Pero ya Carazo, Matagalpa, con Orozco como principal exponente y la costa Caribe Sur, principalmente porque Caribe Norte pareciera que todavía como que no han agarrado la onda de estar robando bases y aprovechar ese tipo de juego. Bueno, son las siete de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Estamos en Tumbó la Cerca. Siete cuarenta y nueve. Estamos en Tumbó la Cerca. Hay que llamar a Lurbin Lazo. ¿Dónde pueden conseguir a Lurbin Lazo? ¿A qué número la pueden llamar? Lurbin te va a vender el seguro médico, el seguro de salud, el seguro dental. Lurbin Lazo, al nueve cinco cuatro dos nueve siete catorce noventa y dos. Nueve cinco cuatro dos nueve siete catorce noventa y dos. Ahí está el número de Lurbin en pantalla para los nicaragüenses que viven dentro de los Estados Unidos. Nueve cinco cuatro dos nueve siete catorce noventa y dos. ¿Qué ofrece Lurbin? Seguro de salud, seguro dental, seguro de vida, suplementales, el Medicare Advance. Todo esto te lo ofrece Lurbin Lazo para todos los nicaragüenses que viven dentro de los Estados Unidos. Visiten el Facebook de Lurbin Lazo y también visiten Instagram. Síganla por ahí porque también es importante tener ese contacto para cualquier consulta inmediata. Lo más importante es que Lurbin te atiende veinticuatro siete. No anda con cuento, no anda esperando. Ella la llamás e inmediatamente te resuelve. Cada temporada de Grandes Ligas cuando va a iniciar existe la gran expectación de que quién va a ser la próxima figura que va a debutar para la temporada cuando va a arrancar. Y todos los ojos están enfocados ahorita y que hay que ponerle, no hay que perder de vista es el muchacho Jackson Holiday de veinte años, hijo de Matt Holiday, un jugador que fue siete veces al estar, más de dos mil imparables, más de mil impulsadas, más de trescientos cuadrangulares, pero parece con todos los cálculos que se han hecho y el desempeño que ha enseñado este muchacho desde que está en la pelota organizada que va a superar al padre. Hace dos años fue selección del draft número uno por parte de los Joriles de Baltimore. Juega en el campo corto, juega en la segunda base. El año pasado debutó en clase A y dio el salto hasta triple A. Los Joriles estaban viendo si en el último mes de temporada y para los playoffs lo subían al equipo grande, pues le dieron descanso, pero tenía todas las herramientas para subir. Y en este sprint training está batiendo muy bien. Incluso hace dos días le dio una tabla entre dos. A Sad Wheeler se fue de 4-3 y parece que este va a ser pues la próxima superestrella con todo lo que pinta, con la gran capacidad que tiene, como la gran parcimonia que se pone en el cajón de bateo. Y hay que ponerle mucho ojo. Y hoy a las dos de la tarde está programado. Antes que sigas con esto, yo veo a Erasmo Ramírez con pocas posibilidades. Sí, está difícil. O sea, las dos salidas que ha tenido no fueron señales positivas. No. Está empezando como terminó casi. Sí, es que lo de Erasmo para este sprint training, por eso, ayer lo tocábamos eso, las evaluaciones con cada pelotero son distintas porque es un jugador con experiencia en grandes ligas, que te puede fungir en el doble rol, de que hace dos años incluso los nacionales lo nombraron el lanzador de su organización. Y como él terminó mal el año pasado, toda salida debe tratar de ser prácticamente casi inmaculada sin permitir carrera. Y en su primera apertura, la que tuvo... Y más para lo que lo quiere Tampa, que es relevo. Correcto, que es relevo y que lo necesita porque es un pitcher con experiencia en grandes ligas. En su primera salida, que fue una apertura, miramos que una alineación alterna de los Tigres de Detroit le fabricó carrera, después se enderezó, pero lo que quieren es eso, los reyes de Tampa, que no la noten carrera. Y en el encuentro que lo metieron ante los piratas de Pittsburgh, le dieron un cuadrangular cierto que había hombres sobre las bases y no iban a su cuenta, pero hay que recordar, vas a encontrar muchas situaciones de ese calibre. Y si ante estas alineaciones alternas no te mostras bien, entonces es algo preocupante para la evaluación que le hacen los reyes de Tampa, porque lo vas a meter ya en la temporada regular con equipos más exigentes, vas a ver a Luz Rushman, vas a ver a Aaron Jot, vas a ver a Corey Seager y vas a ver a batedores más potentes que en situaciones así lo vas a meter, pero se mira muy complicado ahorita a lo de la mía, que ojalá pues le den chance en lo que reste el sprint training y tenga un buen desempeño. Siempre se las arregla para subir, pero sabemos que ya no está en su mejor momento. Yo le recuerdo que si usted va a apostar a la Liga Española Barcelona-Mallorca, voy al Barcelona mañana a dos de la tarde, ese partido gana el Barcelona con dos o más goles. Esa es mi apuesta en doradobet.com, que te recuerda que te puedes registrar, tu primer registro se te da una apuesta gratis de cinco dólares, que la puedes aprovechar consiguiendo, apostando a la Liga Española, por supuesto, al basquetbol universitario, jueves de IEXX en doradobet.com. Te regalamos 20 giros en los Crash, jugando desde 25 dólares, doradobet.com gana ya solamente en doradobet, la mejor forma de ganar apostando a tu equipo preferido. Mitch Valenzuela, está en línea de adelante, Mitch. Buenos días, buenos días, Agustín. Es que te llamaba, Agustín, para decirte, imagínate vos, Agustín, allá en las vejas nevadas, Agustín, allá en el MGM Grand, vos en representación de Tumbo, la cerca de promotion, que hayan, ladies and gentlemen, please welcome to the main event of the night, Tumbo, la cerca de promotions. His CEO, Agustín Sardino, fighting out of the blue corner, weighing 345 pounds, his records, 10 losses by way of knockout. My pretty white, te imaginas, ¿verdad? Oye. ¿Sería eso una pelea salvaje? Tienes para anunciador, le gana cualquiera de aquí, ¿oíste? Está hablando mejor inglés que McLean, eso es muy importante. La voz le ayuda. La voz le ayuda, sí. Pero tiene que ir a la FICE primero. Lo único que vaya a la FICE es para que le paguemos a Michael Buffer, porque va a cobrar Michael Buffer por esa pasadita, no menos de 200 mil dólares. Michael gana mucha plata, la gente cree que el anunciador no gana. Michael Buffer ha tenido cualquier cantidad de reales. Y como es la carterera, sí pesa más todavía lo que cobra. Lo que pesa es la remesa con la FICE. Eso es lo más importante. Usted tiene que mandarle a sus familiares, usted que esté en Costa Rica, ¿te quiere ganar 100 dólares? Mándales la remesa, hombre, a tus familiares a través de la FICE en San José, Costa Rica. Es fácil, es rápido y seguro. Y lo más importante es que si mandas 20, te pueden ganar 100 en la rifa. Los que están en Panamá, en el Doi Center, cualquiera de las 28 sucursales en el Doi Center de Panamá, pueden hacer también sus envíos. Y aquí le cae el billete a su familia en cualquiera de las sucursales, la FICE en todo el país o en los ATM. Ahí está la solución. Y póngale Motul al lubricante de tu moto. Motul lo distribuye Dianca. Recuerde que su moto funciona mejor con Motul. Ese es el lubricante que necesita su motocicleta. Te lo recomiendan casas importantes como Enimosa y la motocicleta Honda. Todas esas motos que andan echando humo es porque no le ponen un buen lubricante a su moto, hombre. Lubricante es Motul. Y comprate tu motocicleta Honda. Una moto para toda una vida. A las 2 y 5 cervecero contra Media Blanca con la posibilidad de que lance Carlos Rodríguez. Y en horario estelar a las 8 y 5 gigantes contra Doyer con la probabilidad de que juegue Ismael Munguía. Mañana, pregúntanos boletos de venta mañana para el boxeo. 300 dólares, mesa para 10. Para 10. Y 20 dólares. En general. En general. No está atacado. No está atacado. Es que es un servicio diferente. Nos vemos a la One O'Clock, si Dios quiere. Hemos presentado... ¡Un bol acerca!